¿Qué es el marcionismo? Esta periferia en la que Pablo es apenas un componente, uno de los más refinados, eso sí, o probablemente el más refinado. Pero que en el momento que entran en contacto con la historia de Jesús, justo por esa proximidad que había entre todos, esta periferia que evidentemente sería de tendencias mistéricas, por lo menos con Pablo es muy claro, y el hecho de que viniera un documento del tipo de judaísmo que más se pareció a lo mistérico, que fue el de Qumran, bueno, va a generar que surjan diferentes interpretaciones sobre quién fue este personaje. Desde los que dijeron, nada que ver, que de ahí, o sea, Marcion va a estar inmerso en esa línea de pensamiento. O sea, todo lo que nosotros tenemos que hablar sobre el lobo, sobre el Cristo, es en otro nivel, nada que ver con este judío. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende por qué Marcion no eligió el evangelio de Tomás, por ejemplo, que es un evangelio mucho más despojado de todo relato corporal, es más fácil, no se complicaba la vida. Claro, exacto, o sea, si viéramos la parte económica, o sea, si nos atuviéramos a la narrativa tradicional, sí tenemos esa duda de por qué escogió el evangelio de Tomás. Por eso yo creo en ese sentido que Marcion realmente no escogió el de Lucas, sino tuvo en sus manos un texto surgido de la tradición sinóptica, tal vez muy parecido a Lucas. Mira, es que aquí también, por ejemplo, con la tradición sinóptica, ya lo platicaremos, con la tradición sinóptica también pasa eso, la hemos visto de manera demasiado esquemática. Entonces creemos que tradición sinóptica son tres documentos. No, a ver, si esto va a una tradición, podría generar muchos documentos. Y, por ejemplo, uno de los problemas de entender las relaciones, la dependencia textual entre uno y otro, o sea, dónde le copió cada quien a cada cual, entonces no se ponen de acuerdo porque tal vez no se copiaron entre ellos, sino entre todos esos espacios intermedios de la tradición sinóptica. Por ejemplo, vamos a tener más adelante a Epifanio de Salamis y a Jerónimo de Estridón diciendo, estuve revisando ahí el evangelio de los hebreos o el evangelio de los hebreonitas o el evangelio de los nazarenos. Entonces son versiones del evangelio de Mateo mutiladas. No, tal vez solamente eran otros documentos emanados de la tradición sinóptica, pero con mayor similitud hacia Mateo. Así como el de Marción pudo haber tenido más similitud hacia el de Lucas. Entonces estaríamos hablando, sería más lógico hablar de eso. O sea, mira, estaríamos hablando por Mateo, Marcos y Lucas. Ahí van tres. Estaríamos hablando de las versiones que conoció Papías, que son otro Mateo y otro Marcos, pero que por las características que es evidente que no son los que tenemos. Van cinco. Estaríamos hablando del protolucas o semilucas o pseudolucas de Marción. Seis. Estaríamos hablando de los, el de los hebreos, el de los herionitas y el de los nazarenos, referidos por Epifanio y por Jerónimo. Nueve. O sea, estaríamos hablando de por lo menos nueve documentos semanados de una tradición y que la iglesia en un momento dado decide trabajar nada más con tres. Eso me parece perfectamente más lógico, más humano, más natural, más verosímil. Pero también incluyes a Felipe, por ejemplo, ¿no? Imagino. Y bueno, como texto sinóptico, no. O sea, los evangelios apócrifos, apócrifos, ahí vienen ya de toda... Es que imagínate, o sea, me llega el texto original sobre un tal Jesús. Me salgo a buscar qué tanto recuerda la gente de la zona de él y me empiezo a llenar de otras tradiciones que vienen de otros lados. O sea, hay un proceso. Mira, si el texto les llega después de la destrucción de Qumran, tipo años 70, que es cuando los especialistas ubican que se escribió Marcos, más o menos. O sea, y tienen razones para ello. Pero entonces, de esta época... Y luego, todavía en el año 140, 70 años después, 139, 140, Papías de Hierápolis todavía refleja lo que dice, que no se ha llegado a la versión canónica. Significa que durante 70 años, este material... Este material... Ahora, Papías... Estuvo vivo. Siempre Papías. Que estuvo vivo, digo, todo ese tiempo. Sí, pero aparte Papías dice, yo prefiero la tradición oral, no los libros. Entonces, también refleja que mucho de este material se estuvo repitiendo oralmente. No por escrito y por... Tiene lógica. La mayoría de la gente era analfabeta. ¿Cómo hacían los griegos? En la cultura griega tenemos la imagen o la figura del rapsoda, ¿no? O sea, de gente que se aprendían las cosas de memoria y así las iba recitando. Bueno, de hecho, el Tanaj y también pasa en el mundo cristiano. Hay mucha gente que se sabe de memoria. El otro día hay una película que creo que te la he pasado de God's Trial o God on Trial. God on Trial. Dios a juicio, que es en Auschwitz. Y dicen, este es un rabino, es un... La Torah viviente. Porque se había aprendido de memoria todo, todo, todo. Lo sabía recitar. Sí, 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 sí. O sea, eso es algo... De hecho, es algo nada raro en la religión. Pero aparte, o sea, en un contexto donde la mayoría de la gente es analfabeta, o sea, eso es lo normal. Eso es lo normal. No el documento escrito. O sea, el documento escrito lo tendría tal vez nada más para repasarlo y no olvidarlo. Pero ahora, ¿por qué tantos cambios en el orden de los relatos dentro de la tradición sinóptica? Pues, ¿por qué es lógico que se desarrollaron varias versiones memorizadas? Entonces, bueno, cuando lo memorizas lo puedes cambiar. Fíjate, esa es parte de mi hipótesis para resolver el problema sinóptico. Las variantes que tenemos entre Mateo, Marcos y Lucas no se han podido explicar como consecuencia de un proceso textual. Y es que cuando estás copiando otro libro, pues lo lógico es que lo copies casi igual. Digo, tantos ajustes que le quieres meter. Pero lo copias casi igual. Y eso es lo que vuelve locos a los especialistas en problemas sinópticos. Que no hay manera de armar el rompecabezas de cómo copiando, copiando y copiando, llegaste a esas diferencias, a esas variantes. Lo que digo es que las diferencias no se dieron en un proceso textual. Se dieron en un proceso oral. Apelando a lo que dice Papías, de que era más importante la palabra viva, lo que yo creo que pasó fue que se conoce el primer texto, se hacen varias traducciones, se memorizan, y es de memoria como se va a estar haciendo la difusión durante 70 u 80 años. Y aparte, le van a estar agregando las otras historias recopiladas por aquí y por allá. Y por eso hay un panorama caótico. Y por eso va a llegar a decir Marción, ya párenle. El texto es este. Y por eso va a reaccionar sus contrincantes a decir, no, 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 espérate, espérate. Ahorita ponemos en orden todo. Y agarran a todos los que, bueno, agarran todas las versiones que se encontraron escritas, vorales, y empiezan a hacer ahí un trabajo de depuración hasta que logran obtener dos documentos magistrales que me parece a mi juicio son la reconstrucción que lograron. Digo, no la lograron técnicamente perfecta, no tenían los recursos ectóticos o de crítica textual como para lograrlo en esa época, pero son dos trabajos formidables. Uno es el Evangelio de Marcos y otro es el Evangelio de Juan, que son, creo yo, creo yo, lo que lograron reconstruir, la forma en la que lograron reconstruir lo que Papías había mencionado como los textos de Mateo y de Marcos. El Mateo de Papías es el Marcos. Marcos es la reconstrucción del Mateo de Papías. Juan es la reconstrucción del Marcos de Papías. Juan sí se adapta a esa descripción. Muy completo. Es el único que nos habla de tres años, ¿no? Muy completo, pero en desorden. Entonces, ahora, ¿por qué los nombres diferentes? Bueno, eso merece estar la parte. Sí, sí, lo hablaremos porque es un tema realmente muy vasto. Gracias.